hola buenas noches espero que se encuentren bien vamos a terminar esta serie de tres vídeos de esta caja y la vamos a enfocar en crear un render bastante sencillo ocupando los materiales que trae por defecto fusión 360 bueno nuestra caja colocamos la bisagra también los tornillos una asa con sus tornillos y aquí en la parte de delante con lo que un seguro y este seguro lo baje de mac master esto está al final tiene un nombre extraño no sé está en hardware también entonces le voy a mostrar dónde está para que puedan elegir diferente alternativa para poder hacer su caja entonces aquí está draw lachet y hay varias formas hay algunas muy conocidas otras no tanto etcétera etcétera entonces para trabajar en esto lo primero los materiales los podemos encontrar en modificar en la apariencia o la letra a o esta rueda que aparece acá entonces tenemos de varios tipos vamos a aplicar primero con los metales entonces por ejemplo si yo coloco cromo aquí se ve el cromo cierto lo pueden tirar acá y aplicar directamente sobre obviamente él la pieza o el componente si yo hago un doble clic yo podría variar el color del cromo ahí está un poquito más celeste ahí se puede ver y dependiendo lo que ustedes necesiten también está el road grid es la capacidad no cierto de poder decirlo así atraer luz entonces lo podemos hacer más opaco o un poquito más brillante y ahí depende de ustedes y y y los vamos a ir a render aunque como hicimos el cuento de los materiales también lo podría haber hecho acá en esta plataforma de render acá lo que podríamos hacer sería cambiar tal vez alguna posición de la beta entonces para que no sea porque fíjate que ahí al ser igual se está copiando pero nosotros podríamos cambiar un poco la instancia te fijas lo podríamos girar un poquitito tal vez cambiar alguna posición etcétera aquí tenemos el eje donde quiero que se transforme fija ok de acá la beta la quiero hacia el otro lado vamos a cambiar esto entonces acá vamos a girar esto a 90 ahora está bastante simétrica lo cual no me gusta mucho visualmente puede funcionar dependiendo mucho dependiendo mucho la jpg que tiene acá entonces bueno ahí se volvió a la posición y acá bueno podemos tener el eje nuevamente de control de cambio y ahí podemos jugar con eso ok entonces tenemos eso ahora para para trabajar en el render en sí acá tenemos un ambiente que es este que está acá entonces aquí tenemos los materiales se fijan los mismos que trabajamos aquí está el pino que es este si yo lo hacemos doble clic lo podemos dejar un poquito más oscuro y si se deja un poco más oscuro se notan más las betas y también podríamos trabajar con esto que son los poros son los anillos de crecimiento te fijas podríamos estar modificando todas estas cosas para hacer un render lo más real posible te fijas ahí uno empieza ya a trabajar con esto de a poco ok dejémoslo así ahora este que está acá si no me equivoco ahora es ese doble clic podríamos dejar un poco tal vez un poquito no sé ahí se ve con unas rayas verdes lo cual no me gustó mucho ahí podríamos atenuar un poquito el color los niños de crecimiento saco los poros los rayos ok ahí le podemos cambiar un poquito la tonalidad bien entonces ahora para explicar esto ahí quedó marcado en el espacio bueno acá es la escena la escena aquí tengo varias opciones podría colocar un color sólido o el background en un ambiente cuando yo digo ambiente nos vamos aquí a la biblioteca de ambiente y tenemos todo esto o sea si yo arrastro uno lo coloco acá cambia el color cambia incluso la posición hay varios cambios que se hacen entonces por ejemplo si yo por ejemplo lo quiero colocar en un field en un campo adapta a eso y aquí uno empieza ya a trabajar no es cierto ahí lo voy a resetear no es cierto para que quede a nivel de piso uno podría trabajar con la rotación la escala te fijan ahí está muy grande ahí está ya más pequeño etcétera etcétera entonces estos materiales que colocamos van a absorber no es cierto la luminosidad que está en el entorno se fijan acá arriba la madera el asa entonces ahí depende mucho como yo quiero representarlo lo que podemos hacer también es sacar todas estas señales de join esto icono todo esto es plano medio entonces vamos a limpiarla en la escena vamos a depurarla ahí se ve la caja aunque no me gusta el ambiente que tiene lo vamos a cambiar vamos a bajar de hecho uno de internet entonces voy a meterme a una página que es esta que está acá ahí está la dirección entonces vamos a buscar un HDRI que significa un High Dynamic Range Image que son fotografías en JPG especiales para poder incorporar a nuestro background y ya no sean las mismas que ocupa fusión entonces aquí tenemos estudio indoor etcétera vamos a dejar este vamos a ver qué pasa ya lo marco acá hay extensiones JPG HDR acá está la solución 1K 2K 4K 8K 16K basta con un 4K entonces si yo me voy a la carpeta descarga aquí tengo el HDR el HDR ahí está tal vez un poco oscuro pero bueno no perdemos nada comprobar nos vamos al fusión nos vamos al setting y nos vamos acá y al final colocamos esta carpeta y en la carpeta obviamente insertamos el que bajamos vamos a ver cómo nos va esto se va a refrescar de ahí tenemos nuestra caja miran no se ve tan mal aunque parece que la caja está flotando se fijan entonces aquí tenemos que hacer algún arreglo nos vamos aquí a setting en esta posición aquí tenemos la escala por ejemplo y aquí tenemos la rotación se fijan ahí está la rotación entonces ahora vamos a hacer un render tenemos los materiales y lo vamos a hacer de la forma más fácil que es que solamente aplicar el canvas que es este play entonces cuando yo presiono el play va a aparecer una barra aquí celeste que va a empezar a avanzar de izquierda a derecha y eso significa que se está procesando el render ahora lo voy a hacer entonces acá se ve un preview se ve una sombra arrojada una sombra aquí en el manillar ¿no es cierto? la parte del seguro y acá se puede ver cómo está avanzando ahora el detalle está que si yo muevo el mouse se empieza a generar el render nuevamente y eso bueno implica trabajar otra vez y no es la idea entonces aquí solamente hay que dejar que esto trabaje esperar que esta esta banda celeste llegue al fondo yo la podría colocar al final si yo lo hago hasta el final el render es más preciso más perfecto puede ser de alguna forma pero basta que llegue por acá donde tengo el puntero y basta y sobra entonces ahora una vez que termine lo tenemos que guardar donde aparece ese icono ya se puede guardar como una JPG PNG etc bueno acá el render está listo es suficiente ya le falta muy poco para llegar a la parte que dice excelente lo vamos a grabar acá y bueno la medida ya está lista no hay nada más que hacer te pregunta dónde acá lo voy a guardar en las descargas también lo podría guardar en mi archivo de fusión lo cual dije que no un PNG ok save y ahí la rueda está girando esto lo podemos detener nos vamos a las descargas y aquí está nuestro render final bueno eso sería todo gracias por su atención vamos a ver